Muy buenas noches sean todos bienvenidos a los libros de la casa Augusto Monterroso fue quizás uno de los representantes más importantes del micro relato Nació en Honduras y duró muchísimo tiempo exiliado en México donde encontró su nuevo gran hogar Era tan impresionante como escritor de narrativa corta que hoy no me atrevería a leer uno ni dos cuentos Serás mucho más que eso y me gustaría comenzar con el cuento El Camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse Dice así En un país muy remoto en plena selva se presentó hace muchos años un tiempo malo en el que El Camaleón A quien le había dado por la política entró en un estado de total desconcierto Pues los otros animales asesorados por la zorra se habían enterado de sus artimañas y empezaron a contrarrestarlas Llevando día y noche en los bolsillos juegos de diversos vidrios de colores para combatir su ambigüedad e hipocresía De manera que cuando él estaba morado y por cualquier circunstancia del momento necesitaba volverse digamos azul Sacaban rápidamente un cristal rojo a través del cual lo veían Y para ellos continuaba siendo el mismo Camaleón morado aunque se condujera como Camaleón azul Y cuando estaba rojo y por motivaciones especiales se volvía anaranjado Usaban el cristal correspondiente y lo seguían viendo tal cual Esto solo en cuanto a los colores primarios Pues el método se generalizó tanto que con el tiempo no había ya quien no llevara consigo un equipo completo de cristales Para aquellos casos en que el mañoso se tornara simplemente grisáceo O verde azul o de cualquier color más o menos indefinido Para dar el cual eran necesarias 3, 4 o 5 superposiciones de cristales Pero lo bueno fue que el Camaleón considerando que todos eran de su condición Adoptó también el sistema Entonces era cosa de verlos a todos en las calles sacando y alternando cristales A medida que cambiaban de colores según el clima político O las condiciones políticas prevalecientes ese día de la semana O esa hora del día o de la noche Como es fácil comprender Esto se convirtió en una especie de peligrosa confusión de las lenguas Pero pronto los más listos se dieron cuenta de que aquello sería la ruina general Si no se reglamentaba de alguna manera A menos de que todos estuvieran dispuestos a ser cegados y perdidos definitivamente por los dioses Y restablecieron el orden Además de lo estatuido por el reglamento que se redactó con ese fin El derecho constitucionario fijó por su parte reglas de refinada urbanidad Según las cuales si alguno carecía de un vidrio de determinado color urgente para disfrazarse O para descubrir el verdadero color de alguien Podía recurrir inclusive a sus propios enemigos para que se lo prestaran De acuerdo con su necesidad del momento Como sucede entre las naciones más civilizadas Como el león que por entonces era el presidente de la selva Se reía de unos y de otros Aunque a veces socarronamente jugaba también un poco a lo suyo por divertirse De esa época viene el dicho de que todo camaleón es según el color del cristal con que se mire Y para acá vienen otro montón de cuentos muy muy cortos a los que invito a poner mucha atención El burro y la flauta de Augusto Monterroso Tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba hasta que un día Un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella haciéndola producir el sonido más dulce de su vida Es decir, de la vida del burro y de la flauta Incapaces de comprender lo que había pasado Pues la racionalidad no era su fuerte Y ambos creían en la racionalidad Se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia Dejar de ser un mono El espíritu de investigación no tiene límites En los Estados Unidos y en Europa han descubierto a últimas fechas Que existe una especie de monos hispanoamericanos capaces de expresarse por escrito Réplicas quizá del mono diligente que a fuerzas de teclear una máquina termina por escribir de nuevo azarosamente los sonetos de Shakespeare Tal cosa como es natural llena a estas buenas gentes de asombro Y no falta a quien traduzca nuestros libros Ni mucho menos ociosos que los compren como antes compraban las cabecitas reducidas de los jíbaros Hace más de cuatro siglos que Fray Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos De que éramos humanos y de que teníamos un alma porque nos reíamos Ahora quieren convencerse de lo mismo porque escribimos ¿Cómo acercarse a las fábulas? Con precaución Como a cualquier cosa pequeña Pero sin miedo Finalmente se descubrirá que ninguna fábula es dañina Excepto cuando alcanza a verse en ella alguna enseñanza Esto es malo Si no fuera malo El mundo se regiría por las fábulas de Sopo Pero en tal caso desaparecería todo lo que hace interesante el mundo Como los ricos Los prejuicios raciales El color de la ropa interior y la guerra Y el mundo sería entonces muy aburrido Porque no habría heridos para las sillas de ruedas Ni pobres a quienes ayudar Ni negros para trabajar en los muelles Ni gente bonita para la revista Vogue Así lo mejor es acercarse a las fábulas buscando de qué reír Eso es He ahí un libro de fábulas Corre a comprarlo No, mejor te lo regalo Verás, yo nunca me había reído tanto Aforismos Los enanos tienen una especie de sexto sentido que les permita reconocerse a primera vista Caballo imaginando a Dios Este es el último de esta noche y los espero mañana a las 7 aquí en los libros de la casa Para que nos sigamos divirtiendo un poco con este mundo de literatura El caballo imaginando a Dios De Augusto Monterroso A pesar de lo que digan La idea de un cielo habitado por caballos Y presidido por un Dios con figura equina Repugna al buen gusto y a la lógica más elemental Razonaban los otros días el caballo Todo el mundo sabe Continuaba en su razonamiento Que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios Lo imaginaríamos en forma de jinete Ha llegado el momento de cerrar Mañana nos vemos a las 7 en los libros de la casa